La Secretaría de la Defensa Nacional informó que será hasta finales del mes de febrero, cuando la estrategia de entrega de enseres domésticos concluye en Acapulco y Coyuca de Benítez, por lo que pidió calma a damnificados para la espera del arribo de más paquetes provenientes de Corea y China, porque el mercado nacional no tuvo abasto. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresenzo Sandoval, indicó que hasta el día de hoy se han entregado un total de 87 mil 668 paquetes a igual número de damnificados y que todavía falta más de la mitad de afectados para que reciban su apoyo. Sobre la entrega de paquetes de refrigerador, estufa, colchón, vajilla, ventilador y licuadora, se han entregado hasta la fecha 87 mil 668 paquetes a la población, a las familias. Los nuevos paquetes de enseres vendrán de Asia, de Corea y China, respectivamente. Aquí vemos el programa de todos estos enseres, estos paquetes que procederán de China. Estamos estimando el primer arribo el día 18 de enero. Sedena tiene previsto culminar la entrega de los enseres a finales de febrero de este año con la dispersión total de 250 mil paquetes. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.